Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo una pedazo de noticia Una bomba de última hora No he podido aguantar para compartir con ustedes esta notición Ya sé que la prensa deportiva catalana no ha hablado del tema, no le interesa y ahora os vais a dar cuenta de por qué no ha hablado del tema Atención a esta noticia Un medio muy importante acaba de asegurar que en las próximas elecciones a la presidencia del Barça se va a presentar mano a mano, es decir, juntos Joan Laporta junto con Víctor Font Acompañados del empresario catalán Jaume Roures Jaume Roures, como sabemos, es un empresario un empresario catalán que tiene mucha pela que se dedica al mundo de las telecomunicaciones, audiovisual, etc. Es único administrador de la empresa audiovisual MediaPro que ganó en el año 2018 2.000 millones de euros y esto quiere decir que probablemente quien va a poner la pasta es Jaume Roures Repito Presidencia del Barça Juan Laporta Acompañado de Víctor Font como vicepresidente y esto no se va a quedar aquí y esto no se va a quedar aquí porque el mismo medio informa que van a venir probablemente con la mano de Pep Guardiola como director deportivo y Xavi Hernández como alternador y también con varios fichajes estrella uno de ellos el fichaje estelar atención va a ser nada más y nada menos que el astro francés y el más deseado por el Real Madrid Kylian Mbappé ya tienen un acuerdo total con Kylian Mbappé lógicamente ficharán a más estrellas por el fichaje el fichaje estelar va a ser Mbappé como ya sabemos las elecciones van a ser en el verano del año que viene 2021 pero ojo no se descarta una moción de censura si el Barça no gana ningún título este año o sea que tenemos que preparar que se va a armar grande en Can Barça esto ha sido mi notición de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y'all y'all y'all